¡Buenos! ¡Aquí nos pegaron! ¡Qué! ¡Que de allá venía mi bebé! ¡Prespecí con la madre! ¡A chuga le iba a caer! ¡No! ¡A la señora le pegaron! ¡Miren qué piensas! ¡Mamá! ¡Están ristando! ¡Mie precioso! ¡Hola! ¿Se parece a Eduardo? ¿Quién Eduardo? ¡Mamá! Que de la arma! ¡Hola! ¡A misa! ¡Le vamos a hacer una prueba primero! ¿Usted mira los videos? ¿Tú mira los videos? ¿Estás en el video? ¡Mira los videos! ¡Vaya! ¡Vaya! A ver, dígame el nombre de las personas que le voy a señalar. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¡Maieli! 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 ¿No te acuerdas? ¡Me acabo de decir allá! ¡Maieli! 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 Que sea conuro! ¡Maieli! 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 otra pregunta y se ve la camisa como me llamo yo y pero no hay más pequeñas la niña le vamos a hacer la prueba como se llama ella como se llama ella como llaman esta negrita que está aquí no pero amarrada no me tiene yo quiero que me tenga la patina dice que ahora el cumpleaños de ella y la plaga le canta la seca la fátima estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta, se cae, se cae, se cae, mira que ya amaneció ya los padres no cantan, la luna ya se metió ¡Salud! ¡Saludos a acá! si tiene 23, 24 si tiene 23, 24 chuga le va a regalar chuga le va a regalar a noche le va a regalar no te preocupes ya la va acá jessica flaca jessica activa, super activa, super mega activa agatha con tu discote esa es mi primer mundo esa es mi primer mundo jensi mireme ay super activa chica super activa super mega activa ay dios mio ay bella pues no digo no hola aquí está ella vaya toalla ese para la niña ¿cuál niña? mamá saludé te la arruiné ¿a dónde está? ¿cuál niña? vamos a hacer una pregunta ¿qué se hizo? la siguiente camisa talla S ¿qué quieren de preguntas o de retos? retos retos si ustedes quieren ganar vaya la siguiente camisa se la va a llevar al otro lado está la sirena ahí está ya está el primero que la agarre a la garduña Kevin pégala ay Kevin no la vio 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 ya había dicho garduña también así que está bien no la vio no la vio es tramposo no la vio no la vio no la vio ah se la regresó ah ok ah pues el destino que las dos llevaran camisas otra camisa otra camisa otra camisa otra camisa ay Jessy está super activa ¿qué pasó? estaba hablando de mi estaba hablando de mi vaya siguiente camisa talla S esta bonita verdad siguiente camisa talla S es para 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 mí quien me diga los integrantes que no han venido ahora la S es una por una una por una una por una ya ya jajaja ustedes la mexicana es el sapo Jenny quien más falta ajá dígame la mona Jenny la mexicana elisa diga otra vez el sapo la mexicana la mona falta un viejo de sombrero falta un viejo de sombrero jajaja 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 siguiente reto es para quien me traiga hasta acá un zapato no importa pero color rojo 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 este rojo ese es el 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 rojo también pero se trató vaya otra camisa como el como hago una pregunta de que participe los niños y porque fue algo que marcó marcó a vos también al canal también el canal y otra que los peleando conmigo quiere pasar siguiente pregunta a quien me dice la fecha legal de cumpleaños de la vez y la fecha legal el año del 2020 no no 2021 y y para este cumpleaños por eso vaya yo dije legal y cuando es a progresar a los chocos ya le habíamos dado por los chocos es que la vez y ni siquiera ya sabe cuál es su fecha legal qué besa la quinquera no, ella la había dicho por eso no, ella la había dicho por eso no, 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 no no, 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 no vaya yo soy la chiquita yo soy la chiquita a ella le quedo dice vaya, siguiente camisa ella sale va a quedar siguiente camisa talla L talla L yo no sé quién es gracias a todos gracias 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 vaya siguiente camisa siguiente camisa reto este es para hombres porque talla L talla L rojo para hombres para hombres para hombres para hombres siguiente camisa este es para hombres si quieren escuchar vengan se para acá porque les voy a poner el reto hombres no hay que poner a hombres pero si no quieren ah ah y y también el primero que le va a dar un beso a la nariz a la nariz no hagan la bulla no hagan la bulla no hagan la bulla no hagan la bulla y y y y y y gracias y 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